Queridos amigos, pues estamos aquí en Tres Grupero y vamos a agradecer a la familia. Venga, venga para acá, majista. ¿Cómo se llama la familia que nos hizo el favor de permitirnos este patio tan bonito con un árbol de plátano, etcétera, etcétera? ¿Cómo se llama la familia? Duarte Bojorquez. La familia Duarte Bojorquez. Muchas gracias a la familia Duarte Bojorquez, que tienen un negocio de herrería, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y usted les ayuda? A veces sí. Órale, ¿qué tal? Pues estamos todos, este, Coqueta, un saludo para la familia que nos está haciendo el favor. Por favor, incluso nos cocinaron una mantarraya, delicioso. Yo te microfoneo, querida. Muchísimas gracias por todas las atenciones, por a los chicos del grupo, por hacerlos un poquito sudar. Es parte de este programa, las profundidades y lo intenso. Gracias, a todos vamos a disfrutar de una rica mantarraya. Y besos mexicales, gracias. Y el suchito. Félix, yo bien contento, la verdad. Huele riquísimo a esa mantarraya, la verdad, los muchachos súper bien. Un grupazo, una familia, la verdad. Una guía y tres hijos, que bueno, ya casi cuatro, ¿no?, adoptados. Este, la verdad, súper padre, muchísimas gracias. Este, y recuerde sintonizarnos toda la semana en Tres Grupero. Vente, vente, Julio, vente para acá y transmite y estás al aire y estás en el otro aire y demás. ¿Qué nos puedes decir, Julito? Saludo para toda la raza que nos está acompañando en estos momentos, señor Castillo. Usted mande también su salud, mira, ahí está. Hola, Leticia Valdenebro, salud, porque hoy está cumpliendo años. Ah, fíjate, qué padre. A Adrián de la Cruz también nos está mirando. A Irán González y Edgar Lepe, saludotes. Saludos a toda la gente que nos ve por el internet y la gente que nos ve por la tele. Esto es Tres Grupero y ellos son el grupazo. La nueva realidad. El número de teléfono para contrataciones. Es 6861858796, lo atenderás, Pedro Juárez, y el otro es 6861087496, lo atende Sergio Juárez. Y como son la familia Juárez, después de la comida, el corrido de Manuel Juárez. Sí, debería de ser un saludo y una felicitación a esta gran agrupación, recomendadísima a estos muchachos, y saludos a toda la gente del Bello Pache de Mexicali. Tres Grupero, 4.1. Le saludos a Caro Maya. ¡Gloran!